La palabra del día 31 fue Proverbios capítulo 22 versículo 3 donde dice el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño cuando uno busca la palabra el avisado significa inteligente significa prudente significa el sagaz el precavido y el equilibrado el avisado es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada con cautela con moderación con previsión y reflexión con precaución para evitar posibles daños ya que todo lo que usted y yo hablamos Dios también lo escucha el mal no nos sorprende al avisado porque una de las características del avisado es que ve el mal esa es una de las características del avisado que el avisado ve el mal cuando viene mas el simple no lo ve pasa y como dice la palabra le golpea duramente yo quisiera hablar en esta hora que el avisado es uno está en plural los simples son mucho porque está en en singular pero vamos a la palabra de este día domingo quiero que sea una palabra donde Dios nos esté dando instrucciones a través de su palabra vamos a leer a primera de Samuel capítulos capítulo 14 desde el versículo 1 dice así la biblia en el nombre del señor acondeció un día que jonathan hijo de saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado no lo hizo saber a su padre saúl se hallaba al extremo de gabá debajo de un granado que hay en migrón y la gente que estaba con él eran como 600 hombres y aías hijo de aito hermano de icabot hijo de fine hijo de li sacerdote de jehová en silo llevaba el efot y no sabía el pueblo que jonathan se hubiese ido entre los desfiladeros por donde jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un de un lado y de otro lado el uno se llamaba vocés y el otro cene uno de los peñasco estaba situado al norte hacia mix mix más y el otro al sur hacia gabá dijo 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 pues jonathan a su page de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo jehová por nosotros pues no es difícil para jehová salvar con mucho o con poco bien yo quisiera compartir en esta hora de la mañana a través de esta palabra jonathan había aparecido ya en el capítulo 13 pero aquí lo vemos apareciendo de manera más protagónica una de las cosas que nos entrega la biblia es que saúl estaba al extremo de gabá debajo de un granado con 600 hombres tal vez estaba descansando totalmente incapaz de hacer nada por aliviar su situación como rey y la de todo y la de todo israel pero hay algo que me llama la atención ahí en el versículo en el versículo 3 quiero que pongamos el versículo 3 aquí en la pantalla por favor dice que aías hijo de aito hermano de icabot hijo de fine hijo de li sacerdote de jehová en silo llevaba el efob y no sabía el pueblo que jonathan se hubiese se hubiese ido entonces dice la biblia dice la palabra del señor que el rey estaba descansando literalmente con 600 hombres pero y esto se lo quiero mostrar no sé si me acá la me puede mostrar esto porque esto es lo que estaba haciendo el rey el rey estaba sentado junto alrededor de 600 hombres y dice que estaba el sacerdote y estaba el efod símbolo el sacerdote el arca de la presencia de la presencia del señor y este es el temor que y este es el temor que tengo que no podemos pasar al año 2021 con el sacerdote al lado con el efod con el arca símbolo de la presencia de dios pero estamos descansando estamos ahí parado esperando que dios haga algo si si tengo el sacerdote al lado si tengo el efod si tengo el arca saúl estaba ahí con 600 hombres descansando y de repente jonathan toma la iniciativa entonces jonathan dice le dice a su criado vamos vamos al versículo 4 y entre los filaderos por donde jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado el uno se llamaba vocés y el otro sené busqué los nombres busqué los nombres de estos peñascos vocés significa suave o tierno y sené significa matorral espinoso entonces el rey entonces una de las cosas que a mí me llama la atención que muchas veces teniendo la iglesia teniendo al pastor teniendo la presencia de dios pero no hago nada esperando que dios me ayude esperando que dios me dé la fuerza esperando que el señor cuando este año dios nos está llamando a tomar iniciativas a tomar la iniciativa creo que hemos estado durante años al lado del pastor hemos estado durante años con la presencia de dios hemos estado durante años con el efod pero descansando esperando que dios actúe esperando que dios me abre una puerta esperando que dios me dirija esperando que dios me hable este año 2021 las intrusiones son claras tenemos que tomar la iniciativa y la iniciativa cuando yo tomo la iniciativa me voy a encontrar con estos obstáculos me voy a encontrar con desfiladeros me voy a encontrar con peñasco me voy a encontrar con peñasco que son agudos que son difícil de poder treparlo y aquí es donde quiero hablarle a gente que no quiere tomar la iniciativa por lo que significa tomar las iniciativas entonces es mucho más fácil estar sentado debajo de un árbol con 600 hombres, con el pastor, con la presencia de dios y con el efod lo tenemos todo y así conozco mucha gente que solo se conforma con la presencia de dios que solo se conforma con la gracia de dios, con el pastor pero no hace nada cuando dios te quiere usar para cosas extraordinarias pero para cosas extraordinarias inevitablemente tienes que tomar iniciativas distintas iniciativas diferentes tienes que tomar la iniciativa yo no sé cuántos años que eres evangélico y has estado con la presencia de dios y has sentido la presencia de dios y has estado al lado del pastor y has estado al lado del efod y has estado al lado de esa presencia que dios tiene pero debajo de un árbol descansando esperando que dios nos ayude y perdona que insiste porque esto es vital porque esto es importante necesitamos literalmente tomar la iniciativa y este año vamos a caminar en esta palabra que si tú y yo tomamos la iniciativa a pesar de que la iniciativa que hay que tomar entre los desfiladeros habían peñascos agudos de un lado y otro era difícil, era complejo y no era que un hombre iba a ir a una guerra innecesaria o a una guerra donde suicida junto con su siervo sino que él creía que no era posible que los seiscientos el rey el sacerdote y todos estuvieran ahí esperando que dios haga algo ¡basta! en el sur decíamos ¡cabréate! sentí la presencia de dios yo doy gracias a dios por la presencia de dios y doy gracias por el sacerdote y doy gracias por el hombre de dios y doy gracias por la cobertura que tengo pero ahí estoy sentado mientras que otros toman la iniciativa ¿para qué? para algo grande para algo extraordinario para algo diferente para algo que va a marcar la historia yo creo que la iglesia evangélica en mi país ha estado ahí conformándose con la presencia de dios profetizándose unos con otros predicándose unos con otros pero nadie toma la iniciativa de salir ¿por qué? porque salir me voy a encontrar con desfiladeros me voy a encontrar con montañas puntiagudas difícil de poder subirla porque el enemigo no lo tengo aquí abajo el enemigo lo tengo arriba pero hay dos solo dos no, no no estoy hablando de 500 no estoy hablando de 300 estoy hablando de dos Jonathan y su peaje de armas el que le lleva las armas solo dos solo dos yo no sé cuántos años que llevas en la iglesia evangélica sin tomar la iniciativa sin tomar la iniciativa sin asumir por temor a los costos porque vemos los desfiladeros el enemigo está arriba es difícil pero Dios anda buscando a Jonathan Dios anda buscando al paje de arma Dios se quiere glorificar en las cosas difíciles ¿por qué piensas que Dios se quiere glorificar? en las cosas fáciles todos lo harían todo el mundo lo haría en las cosas fáciles pero Dios anda buscando que asuma una responsabilidad en las cosas difíciles te gusta la presencia de Dios te gusta estar al lado del pastor pero ahí estamos todos debajo del árbol y ahí está el arca y ahí está el efod y ahí está el sacerdote pero no hacemos nada literalmente no hacemos nada y esa ha sido la historia de la iglesia que no hemos hecho nada no trascendemos no somos trascendente pero Dios me dio esta palabra para este año 2021 tenemos que tomar la iniciativa Dios siempre ha tomado la iniciativa para ti para mí Él me escogió Él te escogió la iniciativa no fue tuya Dios te escogió ¿para qué? para estar sentado de ajo al árbol con su presencia y sentir la presencia y llenarme de su presencia oh bendita presencia oh magnífico extraordinario maravilloso pero ahí sentado de ajo al árbol sin hacer nada ¿hasta cuándo? Mario, Lucho, Carlos María ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? es normal hoy entre los que hemos perdido la sustancia de la religión tener simpatía a la sombra de la religión creemos que Dios existe creemos que Dios es grande pero estoy debajo del árbol es normal hoy entre los que hemos perdido no digo los que han perdido entre los que hemos perdido la sustancia de la religión tener simpatía a la sombra de la religión porque aquí tenemos a un rey Saúl abandonado buscando apoyo en un sacerdote que también había sido abandonado por Dios a Ia vi nieto de Lee hijos de Fine y ahí estamos todos hay sentados ahí estamos debajo del rey al lado del pastor todo hay presencia de Dios el arca el sacerdote el efot pero todos estamos ahí sentados nadie toma la iniciativa nadie toma la iniciativa no nadie nadie toma la iniciativa entonces por eso usted y yo no solo usted yo también no somos gente trascendente teniendo dones teniendo talento teniendo gracia teniendo favor teniendo al Espíritu Santo teniendo su palabra no trascendemos cuando deberíamos unir lo humano y lo divino y te quedas con Chile en el área donde te desenvuelve te quedas serías jefe pero no nos quedamos ahí entonces ¿cuál es la instrucción? que vemos el peligro si tampoco somos estúpidos vemos el peligro vemos los desfiladeros el enemigo está arriba pero Dios anda buscando hombres como Jonathan que digan esta palabra vámonos al versículo 5 uno de los peñascos estaba situado al norte y el otro al sur y dijo pues Jonathan a su paje de arma y esta es la primera condición cuando tú tomas la iniciativa esto te va a ocurrir cuando tomes la iniciativa créelo esto te va a ocurrir cuando tomes la iniciativa y le dice ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco pasemos a la guarnición de estos incircuncisos cuando uno busca la palabra incircunciso significa no son de temer no están bajo la protección del pacto de Dios como nosotros mi mamá a los ocho días me presentó delante de Dios esos enemigos su mamá no los presentó delante de Dios por eso son incircuncisos yo tengo pacto con el Dios del cielo yo tengo pacto con el Dios del cielo el enemigo no tiene pacto con el Dios del cielo entonces literalmente no son de temer una fe activa puede aventurarse a mucho en la causa de Dios sobre un quizá quizás haga algo Jehová por nosotros ese quizás tiene sentido quizás haga algo Jehová por nosotros quizás haga algo Jehová por nosotros tanta gente que no conoce a Dios pero en esta mañana tómese esta palabra quizás haga algo Dios por usted no sé en qué condición está no sé en qué problema está no sé en qué crisis está no sé en qué enfermedad está viviendo pero quizás esta mañana Dios puede sanarlo quizás esta mañana Dios lo puede ayudar quizás esta mañana Dios lo puede levantar quizás esta mañana Dios le puede abrir las puertas que pierde que pierde no pierde nada cuando tú creemos en ese Dios que quizás nos puede ayudar te puede ayudar cuando tú tomas la iniciativa lo primero que te va a ocurrir que tú le haces la invitación a tu criado pasemos pero no no es un pasemos así a loca y a tonta sino que es un pasemos con argumentos y cuál es el argumento porque no es difícil para Jehová salvar con mucho con poco ese es el argumento no 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 es una locura a una aventura que no sabe lo que va a ocurrir si Dios es por nosotros quién será contra nosotros eso es lo primero que te va a ocurrir que Dios va a añadir a tu visión que Dios va a añadir a tu propósito a tu propósito y no cualquier gente cuánta gente te ha traicionado cuánta gente te ha dejado las pegas abandonar cuánta gente se ha hablado mal de ti cuánta gente pero la gente que va Dios a usar en este año 2021 que va a ir al propósito al cual tú estás entrando es gente como esta en el versículo 7 su paje de arma le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad o sea no será cualquiera el que se va a acercar a ti estamos cansados de gente que te traiciona cansados de gente que te quita cansados de gente que se burla de ti cansados de gente que habla mal de ti la gente que Dios va a añadir cuando tú tomas la iniciativa es gente que tiene tu corazón es gente que tiene tu corazón y no solo tiene tu corazón sino que te anima y te dice haz todo lo que está en tu corazón cuenta conmigo busqué algunas versiones mire lo que dicen las versiones haga usted todo lo que tenga pensado hacer que cuenta con todo mi apoyo otra versión estoy contigo decida lo que decida otra versión actúa como bien te parezca me tienes a tu disposición y la última por mi parte yo lo apoyaré en todo este es el año para juntar gente buena este es el año para que se sume al proyecto este es el año para que se sume gente leal al proyecto a la iniciativa que Dios va a poner en tu corazón este es un año donde vamos a tener la capitalización de gente honesta no de gente traicionera de gente honesta porque estoy bajo una palabra porque voy a caminar en esta palabra la gente que Dios va a traer a la iglesia la gente que Dios va a traer a la iglesia que te va a decir estoy contigo cuenta conmigo haz todo lo que está en tu corazón este año 20-21 Dios va a respaldar la iniciativa propia porque la gente que va a poner y Dios va a sacar la gente que te ha traicionado Dios va a sacar la gente que habla mal de ti Dios la va a sacar y Dios va a añadir gente porque solo son dos ¿cuántos son? grítelo dos solo dos Jonathan y su criado aunque somos poco con la ayuda de Dios lo vamos a derrotar pues para él no es difícil tu situación para Dios no es difícil tu crisis para Dios no es difícil tu problema para Dios no es difícil tu enfermedad para Dios no es difícil el que esté sin trabajo para Dios no es difícil no es difícil no es difícil el acceso era difícil pero no desanimaba a Jonathan las rocas los peñascos agudos los desfiladeros solo sirvieron para endurecer su resolución a pesar de la oposición no era una misión suicida Jonathan confiaba y creía en el Dios todopoderoso no es difícil le tengo le tengo una buena noticia en el primer domingo de este año 2021 no es difícil el dolor que usted está viviendo para Dios Dios tiene todo en su mano para ayudarte Dios tiene poder para inclinar el corazón del rey del juez para ayudarte para Dios no es difícil señoras y señores para Dios no es difícil porque piensas que es difícil para Dios para ti es difícil para mí es difícil pero para él no es difícil primera cosa que ocurre que Dios va a poner gente leal gente transparente a tu lado gente que va a tener tu corazón que no te va a engañar que no te va a quitar su paje de arma le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón punto y coma ve coma pues aquí estoy contigo a tu voluntad lo que quiera cuenta conmigo lo que quiera cuenta conmigo vamos al otro versículo dijo entonces Jonathan vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos sigamos si nos dijeran así esperad hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos mas si nos dijeran así subida a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado a nuestras manos y esto no será por señal segunda cosa que ocurre cuando tu tomas la iniciativa segunda cosa que ocurre cuando tu tomas la iniciativa que la señal viene de tu enemigo porque Jonathan te dice a su criado si ellos nos dicen quédense ahí nosotros nos quedamos aquí los esperamos aquí y aquí peleamos esa es la voluntad de Dios pero si ellos nos dicen suban esa es la voluntad de Dios y cuál fue la voluntad de Dios lo más difícil y cuál fue y cuál fue la voluntad de Dios lo más difícil porque estáis esperando que Dios haga lo más fácil lo más difícil fue la voluntad de Dios este año 2021 será lo más difícil pero es ahí donde Dios se va a glorificar ahí donde vamos a ver la mano de Dios ahí donde Dios va a derramar su gracia ahí donde vamos a ver a Dios moviéndose de una manera gloriosa Dios escogió lo más difícil Dios nos escogió lo más fácil que ellos estuvieran acá esperando que bajaran y pelear sino que ellos le dijeron suban vamos suban cuánto dice conmigo lo más difícil vamos dígalo lo más difícil pero esto no será por señal y si ellos nos dijeron suba que es lo más difícil pero esa es la voluntad de Dios y si esa es la voluntad de Dios eso me empodera sigamos se mostraron pues ambos en la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron es aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido que es lo que hace el enemigo se burla de ti te desafía versículo 12 y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de arma y dijeron subid a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonathan le dijo a su paje de arma sube tras mí porque Jehová los ha entregado en mano de Israel una de las cosas súper importantes que tienes que entender cuando tú tomas la iniciativa que tú vas adelante tú vas adelante no tomes la iniciativa y no dejes que otros vayan adelante tú eres porque tú tienes la visión tú tienes que ir adelante y decirle tú andas detrás de mí porque Jehová los ha entregado nuestras manos tercera cosa que ocurre 13 subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de arma y a los que caían delante de Jonathan su paje de arma que iba tras él los mataba tercera cosa que ocurre que hay un potencial humano en ti porque estamos hablando de desfiladeros estamos hablando de montes puntiagudos pero te surge una capacidad de Dios hacerte subir con las manos y los pies algo con que tú y yo nacimos no tenemos que ir a buscar manos no tenemos que ir a buscar los pies los tenemos y eso me habla eso me habla de que hay un potencial en ti que tiene que desarrollarse para subir hay un potencial en ti para subir en los desfiladeros Jacotu soñó una escalera y era fácil subir por una escalera pero cuando hay dos mientras la mayoría está debajo de un árbol cuando hay Dios que le creen a Dios y que dicen vamos subamos contra eso incircunciso hay algo que se desarrolla en ti por la resupaya hay algo que se desarrolla en tus manos y en tus piernas para subir para escalar porque la Biblia dice y fue y dice que iban trepando con sus manos ahora no tenemos que ir a buscar manos a la universidad y yo creo en la universidad no creo que tenemos que ir a ser un magíster a Estados Unidos yo creo en los magíster pero pero para ser trascendente necesitas manos y pies para trepar porque Dios los entregó en tus manos eso ocurre como tercera cualidad que Dios tiene para ti dicen que iban subiendo trepando literalmente este año 2021 es un año para trepar en las cosas difíciles trepar vamos a trepar en los desfiladeros vamos a trepar y vamos 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 a subir pero tenemos que tomar la iniciativa tenemos dos alternativas de gente que está al lado del rey al lado del sacerdote al lado del arca al lado del defod en la presencia de Dios pero sentado y así te he visto durante años amamos la presencia de Dios todos amamos la presencia de Dios somos adoradores de su presencia pero sentados no hacemos nada queremos que Dios nos ayude queremos que Dios nos abra la puerta pero este año 2021 yo sentí tan fuertemente que el avisado verá el peligro el simple recibe el golpe y hemos sido por años simplones hemos sido me incluyo no estoy diciendo que ha sido simple hemos sido simple no hacemos nada nosotros los evangélicos somos simples cuando Dios busca hombres como Jonathan este 2021 van a surgir los Jonathan van a surgir los pajes de armas gente fiel pero donde quiero centrarme un minuto es que hay en ti un potencial que uno dice no es que tenemos que ir a buscarlo al majestad no, no, no manos y piernas para trepar y todos nacimos con manos y todos nacimos con piernas todos entonces hay hay una habilidad este año 2021 que Dios va a desarrollar en ti hay una habilidad que Dios va a desarrollar en ti que no se ha desarrollado porque era mucho más fácil que ellos bajaran y peleemos aquí abajo pero subir trepando con las manos y los pies no hay una cuerda con las manos y los pies y más encima el enemigo está arriba o sea tengo que trepar con la mano y con la otra mano dio la espada dice que mataron a 20 a 20 había una guarnición una guarnición son como 100 pero mataron a 20 mire lo que ocurrió y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de arma con 20 como 20 hombres en el espacio de media yugada de la tierra número uno hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos estuvieron pánicos la tierra tembló hubo un terremoto y esto es lo que Dios hace pues hay gran contención dice que corrían de un lugar y se mataban entre ellos se mataban entre ellos se mataban entre ellos o sea aquí viene la ayuda divina porque dice que hubo un terremoto dice que el campamento de los filisteos entró en pánico dos no es un ejército de mil son dos dos y cuando de repente hablo de dos hablo de tu esposa y tu esposo dos que puedan creer que puedan tener una misma visión y que puedan hacer cosas extraordinarias tomar iniciativa este año 21 ¿por qué? porque vamos a estar bajo esta palabra yo voy a caminar en esta palabra yo voy a tomar la iniciativa porque junto con tomar la iniciativa vienen diversas diversos beneficios que van a surgir Dios me va a traer gente va a haber en mí un potencial de hacer lo que nunca antes había hecho voy a lograr lo que nunca antes había logrado pero voy a tener la ayuda de Dios que va a venir y va a provocar pánico en el campamento de los enemigos ahora esto es simple que suba el coro por favor este año 2021 Dios te va a ayudar en tu iniciativa propia Dios te va a ayudar en tu iniciativa propia si hay algo que un Chile se caracteriza en esta pandemia fueron los emprendimientos mucha gente emprendió cosas y mucha gente perdió cosas en medio de los emprendimientos pensaban en emprendimientos y mucha gente perdió cosas en los emprendimientos hay gente que tenía un recurso o dice voy a hacer un emprendimiento y al principio iba como todo bien y de repente todos y al final quedamos con deudas y no sabemos qué hacer pero este año ¿qué es lo que marca la diferencia? una palabra ¿qué es lo que marca la diferencia? es una palabra ¿y cuál es la palabra? Jonathan Jonathan salió del grupo de los seis que estaban en la presencia de Dios que los adoradores sentados al lado del rey del sacerdote dijeron vamos dos dijeron vamos y hay un cúmulo de beneficios que surgen cuando tú tomas la iniciativa yo declaro en esta hora de la mañana que en esta iniciativa tuya gente se va a añadir porque en tus emprendimientos anteriores nadie te apoyó pero ahora es imposible hacerlo solo gente se va a añadir pero gente correcta gente buena segundo tú tienes que ir primero tercero vas a desarrollar potenciales capacidades o sea donde tú entres la atmósfera va a cambiar algo pasa allá es gracia allá es favor cosas que no lograste antes en este año 2021 las vamos a lograr con la ayuda de él porque él se va a involucrar hubiera sido mucho más fácil Jorge que la señal que ellos bajaran verdad eso era era la lógica que ellos bajaran y ellos dicen esta es la voluntad de Dios y aquí abajo peleamos aquí a campo abierto pero la voluntad de Dios fue lo más difícil y ahí donde mucha gente dice no ahí donde mucha gente se frena dice no es que imposible no 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 porque la queremos fácil tú y yo la queremos fácil queremos cosas grandes sin pagar precios y no estoy hablando de plata pagar precios quebrantamientos rotos ¿sabes lo que significa quebrantamiento? cuando Dios te rompen con violencia quebrantamientos no los queremos queremos todo sea fácil queremos cosas grandes pero fáciles pero la señal el 9 si nos dijera si esperá hasta que lleguemos a vosotros entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos más si nos dijeren así subir a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado a nuestras manos y esto no será por señal o sea ¿cuál era señal? habían dos posibilidades no había una sola posibilidad habían dos posibilidades una pelear aquí abajo y eso era mucho más fácil que ellos bajaran pero también estaba la otra posibilidad que ellos no dijeran suba y ahí es donde Jonathan entiende que tiene que subir a lo más difícil y ahí es cuando gente entiende que lo más difícil dicen no no mucha gente lo más difícil dice no yo esperaba que ellos bajaran somos dos sentido común solo somos dos sentido común pero Dios usó lo más difícil porque espera y lo más fácil porque yo espero lo más fácil y con grandes resultados no sirve no funciona así este 2021 Dios te va a ayudar en tu iniciativa subid subid vamos a orar antes quiero que cantemos dos alternativas sentados debajo del árbol presencia el arca el sacerdote el efot descansando esa es una alternativa segunda alternativa segunda alternativa subamos la sensación que tengo y pido perdón si estoy equivocado la sensación que tengo que me conformé solo con la presencia de Dios me conformé solo con el sacerdote la cobertura y me conformé con el árbol descansando por eso nunca he trascendido por eso soy uno más nunca he sido trascendente cuando hay un potencial en mis manos y en mis piernas para trepar hay una presencia de Dios que Dios apoye tu iniciativa de este año 2021 no tiene nada que ver con emprendimiento iniciativas tenemos que tomar la iniciativa en diferentes áreas cuando hablo iniciativa no estoy hablando solo negocio en diferentes áreas tenemos que tomar iniciativas yo sé donde tengo que tomar las iniciativas mías personales usted tiene que saber donde tiene que tomar las iniciativas vamos a pedirle a Dios que Dios se glorifique que sane a los enfermos que Dios liberte a los cautivos ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús que bueno es poder orar que bueno es poder orar por aquellos que no conocemos por aquellos que no conocemos pienso que hay una bendición de Dios pienso que hay una bendición de Dios muchas veces oramos por gente que conocemos por gente que conocemos Señor y oramos con todo nuestro corazón Señor y oramos con todo nuestro corazón pero en esta mañana pero en esta mañana estamos orando por gente que no conocemos estamos orando por gente que no conocemos y yo sé que eso a ti te agrada Dios y yo sé que eso a ti te agrada Dios cuando estamos orando por gente que no conocemos cuando estamos orando por gente que no conocemos la Biblia dice orar los unos por los otros la Biblia dice orar los unos por los otros por cada necesidad por cada necesidad por cada crisis por cada crisis por cada problema Por cada enfermedad En el nombre poderoso de Jesús Extiende tu mano ahora mismo Que seas libres En el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús De toda enfermedad Ahora mismo Desarrolla capacidades poco comunes En tus manos En tus piernas Para escalar Por los desfiladeros Para subir Subamos No solo se necesitan dos Subamos Y yo te pido en esta mañana Glorificate en esta mañana En mi iniciativa de este año 2021 En el nombre poderoso de Jesús Que toda iniciativa que tome Este bajo tu bendición Este bajo tu gracia Este bajo tu cuidado Bajo tu protección Deshace la obra del diablo Deshace la obra del diablo Rompe los planes de Satanás Rompe los planes de Satanás Toda estrategia del diablo Toda estrategia del diablo Rompela ahora mismo Rompela ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Dos cosas le dio Jesús a sus discípulos Dos cosas le dio Jesús a sus discípulos Y los reunió Y los reunió Y le dio poder y autoridad Poder y autoridad Poder y autoridad Dame poder y autoridad En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Glorificate en los hospitales Glorificate en los hospitales Glorificate en los hogares Glorificate en los hogares Glorificate Dios mío En la vida de Jaime En la vida de Jaime Señor prepara Jaime Extiende tu mano sobre su vida Señor extiende tu mano sobre él Sobre su familia Señor gracias te doy Por darnos la oportunidad De orar por aquellos que tanto lo necesitan En el nombre de Jesús Ten misericordia de la madre de Guali En el nombre poderoso de Jesucristo Tú eres rico en misericordia En el nombre de Jesús Ten misericordia de Sergio Que esta semana él pueda despertar Extiende tu mano Dios Sé que para ti no hay nada imposible Tomamos la iniciativa Nos presentamos delante de ti Porque recordamos la palabra de Pedro ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida Solo tú tienes palabra de vida eterna Amén Amén Y amén Y amén Así sea Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar Y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía Si por primera vez escuchaste un mensaje como este Y hoy quieres tomar una decisión De abrir tu corazón a Jesús Te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este momento en el cual puedo escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y te acepto como mi Señor y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Y te doy muchas gracias Por el regalo de la vida eterna Gracias por lo que tú vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida a la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús La información para que te puedas contactar con nosotros Y puedas ingresar al plan de plantados Está saliendo en este momento en pantalla Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza Y también en Únete Jóvenes En Instagram como Arroba ICTUE Oficial Y también en Arroba Únete Jóvenes En Twitter como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar la palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!